Pasan 7 minutos de las 9 de la mañana, sigue Desayunos Informales, vamos a hablar de educación. Vamos a hablar de educación y empecemos por recordar un poco cómo se dieron los últimos hechos, porque cuando recién había pasado un mes de iniciada la transformación educativa, que justamente se empezó a implementar en marzo, la inspectora técnica de primaria decidió jubilarse después de 35 años de trabajo. Días atrás terminó formalmente este vínculo y en una entrevista que le dio a La Diaria explicó que la decisión la tomó en clave de dignidad y de libertad. Entre los motivos que expuso justamente estaba la limitación a la libertad y también apuntó contra el rol de las autoridades políticas del organismo. Así que para conocer mejor todo este capítulo recibimos ahora a Selva Pérez, ex inspectora técnica de primaria. Bienvenida y buenos días. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por el espacio. Bienvenida. Y sí, lo que tú recoges de otros titulares es así. Como lo decía también en algunos otros ámbitos, tomar la decisión de retirarse de una actividad después de tantos años siempre lleva un proceso de mucha reflexión, de mucho cierre de procesos personales y profesionales, pero que en realidad yo lo tomo como un cierre parcial en el sentido de que uno puede retirarse de los cargos pero no se retira de su profesión ni se retira tampoco de su vocación ni de su convicción ni de su ideología con respecto a lo que es y debe ser la educación para un país, para una sociedad y especialmente para las infancias y las adolescencias. ¿Qué haya sido en el mes de abril, justo recién empezada la transformación educativa? ¿Respondió algo en concreto? ¿Hubo algún detonante que te llevó a irte específicamente en ese momento? No, en realidad detonantes no. Son como una sucesión de gestos que se van acumulando. Fíjate que esta administración comenzó ya hace tres años, este es el cuarto año, yo estaba empezando a vivir mi quinto año de inspectora técnica en carácter efectivo por un concurso y en realidad yo creo que la decisión llegó, la tomé por un tema de decir, bueno, si ahora ha de implementarse esta transformación curricular, que es eso lo que está sobre la mesa, que es una parte de una transformación educativa, tal vez donde yo pueda aportar más, sea con mi voz, sea con mi experticia liberada de condicionamientos o de dependencias jerárquicas, para poder poner sobre la mesa diferentes temas para discutir, porque acá lo que más importa es que discutamos hasta el hueso de los temas, ¿sí? Que no sean titulares, que no sean, digamos, sí, por decirlo de alguna manera así o por volverlo a decir, que no sea un gran titular y que quede vacío de contenido. Marketing es la palabra que usted ha usado. Sí, marketing. Dice que hay mucho marketing y poco contenido. Sí, marketing porque yo creo que todo acto político y cualquier acción humana es una acción política, tiene ese componente de comunicación hacia los demás, hacia la afuera, ¿verdad? Pero en realidad cuando se utiliza demasiado los eslogan, los spots, es decir, como que entra demasiado por los ojos algo que parece que está sucediendo, pero que en realidad quien tendría que estar recibiendo, si ha de haber un cambio, son las infancias, son las familias, son los docentes, son las instituciones como tal, si no se perciben en la realidad, entonces queda en ese plano, en un plano de grandes titulares, de buenas noticias, ¿sí? Pero que cuando vamos al fondo no aparece eso que tendría que suceder, que es que en las aulas haya, primero que nada, un clima de armonía, de paz, de seguridad, ¿sí? Y para eso precisamos a los docentes seguros, tranquilos, respaldados, contenidos, ¿sí? Y eso entiende que no está ocurriendo. Eso entiendo que no está ocurriendo porque no está ocurriendo en ninguno de los planos, ¿sí? No está ocurriendo en ninguno de los planos. Porque esta transformación curricular yo creo que tiene un problema de forma y un problema de contenido, ¿sí? El problema de contenido es, bueno, qué es lo que se pretende que se logre con la educación en las aulas, con nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y la niñez, ¿verdad? Y ahí aparece, obviamente, este enfoque competencial, que se ha hablado mucho, o sea, se habla muy livianamente del enfoque competencial y se habla mucho del hacer, ¿no? Del hacer, de la posibilidad de resolver situaciones, de resolver problemas. Y yo creo que lo competencial tiene, como toda palabra y como todo concepto, tiene muchas connotaciones, ¿no? A mí lo competencial no me molesta si vamos a lo que muchos en el magisterio hemos estudiado, lo que Filipe Renut dice que es lo competencial. Es la potencialidad de movilizar conocimientos, habilidades y destrezas. Movilizarlas, las movilizás para que en el momento exacto puedas tomar una decisión. Yo le pongo azúcar al café y no le pongo sal, porque de alguna manera aprendí que el azúcar tiene algunas características físicas, químicas, que van a generar algo, ¿sí? Que le van a agregar algo al café que no lo tiene la sal. Eso forma parte del conocimiento y entonces tengo que tomar una decisión en el momento de la vida diaria, ¿sí? Porque me genera una movilización de esos conocimientos. No es el hacer, no es el hacer por el hacer. Yo estoy muy preocupada cuando se habla de este enfoque competencial, como decir, bueno, vamos a... El chiquilín tiene que salir preparado para desempeñarse bien en el trabajo, para poder resolver esta situación, para hacer. Pero si un hacer, sin saber el por qué lo haces, sin un fundamento filosófico, ideológico de por qué haces lo que haces, se puede volver muy peligroso y muy alienante, ¿sí? Para el ser humano. Yo no quiero una sociedad que esté alienada a determinadas intencionalidades, porque intencionalidades van a haber siempre. Ahora, ¿quiénes son los que tienen el mayor poder con esas intencionalidades? Entonces, el contenido es preocupante por ahí, ¿sí? Porque hay como un enfoque muy fuerte hacia ese enfoque competencial, que no es este que yo te nombro, ¿sí? Que va mucho al hacer y que, más... Suponte que yo quisiera, yo vengo, además de ser maestra, soy profesora de música y tengo un desarrollo bastante interesante de lo que significa la vida artística, porque es otro fruto de mis amores. Suponte que yo quiero que un adolescente genere un producto audiovisual, ¿sí? Bueno, para generar un producto audiovisual, ese adolescente tiene que tener un profundo conocimiento de lo que es lo audio y lo visual. O sea, que tendrá que haber recorrido por la literatura, por la comunicación visual, por la música, por la expresión corporal, por lo teatral, para poder manejar conceptos como pueden ser planos, focos, escenas, banda sonora, efectos sonoros y elegir de todo lo que hay en el saber audiovisual, elegir qué es lo que le rinde más para construir o para llevar a cabo una idea. Y tiene que tener una idea. Y las ideas se construyen cuando hay un profundo conocimiento. Cuando nosotros en la escuela y en el liceo y en la UTU le hemos servido la mesa con el saber del mundo. ¿Pero no conviven en una educación por competencias lo teórico, lo conceptual y a la hora después, sí, posteriormente aplicarlo? En realidad... ¿Son excluyentes o complementarios? Yo entendí que eran complementarios. Son exquisitamente complementarios. Pero, a ver, tal vez no llego al hueso de lo que quiero expresar. Yo creo que, y he escuchado en los diferentes gestores de esta administración de la educación, incluso también algunas personalidades que empiezan a aflorar en el ámbito político, hablando de que van a seguir profundizando con esta transformación curricular. Y se habla mucho de la posibilidad de que los adolescentes salgan con esas capacidades de hacer, el hacer. ¿A mí qué es lo que me preocupa? El hacer, que es lo práctico que dices tú, tiene que tener siempre un vínculo, un nudo muy fuerte atado al pensar. al pensar y al sentir, ¿sí? Y al pensar y al sentir desde lo que es mi individualidad, pero también lo que es desde la vida con los otros. Ahora, yo entiendo lo que explicas desde el punto de vista abstracto. Me cuesta visualizarlo cuando bajamos a tierra, por ejemplo, en primaria. ¿De qué tipo de cosas estamos hablando que a usted le genera esa preocupación? Puntual, a ver, a lo que voy es esto. Me genera esa preocupación porque desde que empezamos en primaria desde los tres años hasta sexto año y seguimos en secundaria. Lo que nosotros estamos tratando de impulsar, y esto no es nuevo, y esto es desde un... Yo los invito a consultar un documento que escribió Agustín Ferreiro en el año 1936, cuando él escribía qué texto, qué reforma era imprescindible y urgente para la educación en esos momentos, ¿no? Aparte de hablar de los docentes, que eso es una cuestión que lo quiero poner en foco aquí, pero aparte de eso, si vos lees ese libro de Agustín Ferreiro, y te vuelvo a decir, 1936, principio del siglo XX, habla de las cuestiones prácticas y contundentes de la vida, que yo digo, yo me tengo que orientar porque tengo que ir hacia determinado lugar. Hoy tengo el Google, ¿sí? Pero si no tengo el Google, tengo que encontrar elementos que me guíen para orientarme, ¿sí? Será la salida del sol, será en la noche el lugar de las estrellas, ¿sí? A lo que voy es que esa confluencia de lo de teoría y lo práctico hace que el saber se convierta en conocimiento y que sea significativo, significativo para el estudiante. Yo el otro día ponía un ejemplo de un alumno que tenía en una escuela rural en el que él sumaba rápidamente de izquierda a derecha, ¿sí? Es decir, nos sumaba de derecha a izquierda como tradicionalmente nosotros. Yo, cuando iba a la escuela, aprendí a sumar, ¿sí? Que primero sumaba las unidades, después las decenas y que me llevo, ¿no? Bueno, en realidad, por suerte, hace mucho tiempo que eso ya se ha ido transformando en la enseñanza, por ejemplo, de la matemática, cuando hablamos, bueno, cómo descomponemos una cantidad, ¿sí? ¿Qué hay en un 15.325, no? Es decir, ¿qué hay? ¿Cuántos miles, cuántos cienes, cuántos diezes, cuántos diez miles hay, no? Bueno, este alumno, más allá de que no era un buen alumno escolarizado, tenía en la práctica, tenía en la práctica ese saber de decir, yo sumo de izquierda a derecha, yo sé que voy sumando y digo 10.000, de 10.000 más 5.000 son 15.000, ¿no? O sea, 10, 15, y voy sumando hasta llegar. A él lo que le faltaba era que yo le explicara, ¿sí? Que ese saber práctico que él tenía, ¿sí? Cuando llegábamos a hablar de sistema de numeración decimal, implicaba, ¿sí? Cómo se descompone, cómo se descompone esa cantidad y cómo aparecen allí lo que antes eran las unidades de mil o los miles o cómo aparecen las unidades, las decenas de mil y demás. Es decir, ahí hay un complemento exacto, perfecto, entre el saber práctico y qué es lo que hay detrás de ese saber práctico que lo trae el saber que cuando se enseña se transforma en conocimiento o cuando se aprende se transforma en conocimiento. Pero yo te hablaba de Agustín Ferreiro y Agustín Ferreiro decía, y él hablaba en ese momento de las, digamos, de las incidencias que tenían, pedagogos europeos, y entonces él decía, maestro, usted lea lo que quiera, lea, utilice cualquier librito, pero compréndalo, dele sentido, llévelo al aula, porque si usted no lo lleva al aula, eso queda solamente en teoría. Entonces con eso argumentaba que los docentes somos los que realmente interpretamos y si vamos a hacer una transformación, somos los docentes, porque somos los que estamos cerquita y mucho tiempo con los estudiantes. Desde el 36 cuando creo que el Uruguay tenía como un orgullo por su sistema educativo y durante muchas décadas en las cuales fuimos muy autocomplacientes con nuestra educación y siempre diciendo que el Uruguay era un país con una gran educación pública, en fin, una gran educación en general. Nos pasaron todos, nos pasó Argentina, nos pasó Brasil, nos pasó Paraguay, nos pasaron todos, creo que menos Honduras, todos los demás tienen más egresados del sistema en calidad para entrar a la universidad que nosotros. ¿Qué pasó entonces? Muchas cosas. Porque eso también implica, ¿seguimos igual o cambiamos? Muchas cosas, muchas cosas pasaron. Yo creo que tenemos que también, a ver, voy a hablar de un elemento teórico, pero Pablo Freire dice que el valor de la educación es real, no es ni impotente ni imponente. La educación no puede hacer todo y tampoco no es que no haga nada, es real. Yo creo que hay un sistema, sistema político, sistema económico, sistema cultural, ha ido generando una cantidad de cuestiones que han hecho que la familia haya cambiado, la sociedad ha cambiado y la escuela también ha cambiado y la formación docente, que para mí es de los grandes desvelos, también ha cambiado. Yo creo que tenemos que volver a poner el foco en la formación docente para que el docente que entra al aula, tal vez entra con menos cantidad de conocimientos, pero tiene que entrar con un gran potencial para aprender en forma constante. ¿Dónde está el kit de la educación? Yo siempre lo he dicho, está en qué es lo que pasa con la propuesta educativa del docente en el ratito que está con el alumno. Si esa propuesta educativa es una propuesta interesante que recoge lo que el niño trae o lo que el adolescente trae, si puede enlazarlo rápidamente entre lo que el que pretende enseñar o lo que el niño desea aprender y poder hacer ese vínculo, ahí es donde se produce la mayor de la potencialidad educativa. Obviamente que tú me hablas de resultados de evaluaciones externas. La evaluación externa es un medidor que mide al sistema y es verdad que no podemos decir que estamos bien. ¿Por qué? Porque los resultados dicen que no hay buenos resultados en lengua, matemática y ciencias, que es donde se evalúa. Y tampoco hay buenas cifras de egresados. Y tampoco con las cifras de egresados. ¿Por qué? Porque hay que hablar mucho de cómo contener a ese estudiante, a ese adolescente en la institución. Hace poco tiempo una directora me decía, en realidad yo he trabajado mucho en secundaria también y nosotros comparando cómo era la familia en primaria y cómo era la familia en secundaria, vos te dabas cuenta que cuando llegaban a secundaria el adolescente viene solo al liceo. Y en primaria no, ¿verdad? Y una directora hace poco tiempo me decía, ¿sabés que ahora cada vez más chicos le adjudican la responsabilidad del niño de que el niño no se levanta para venir a la escuela? Con eso no quiero decir que la responsabilidad de que hayamos decaído esté solo en la familia. Yo creo que es multicausal y creo que la responsabilidad es de todos los adultos que estamos tratando de llevar adelante a nuestras infancias a que aprendan más y mejor. Yo ahora me cruzaba con una mamá que venía con un nene de la mano, con túnica y moña, y yo decía, el niño no elige ir a la escuela. Es un adulto que trae a su hijo, porque obviamente cree en la educación, y si no cree se lo hacemos creer porque hay otros condicionamientos, y se lo entrega a otro adulto, se lo deposita a otro adulto con la confianza de que allí va a pasar lo mejor. El niño no elige estar en la escuela, como el adolescente no elige estar en el liceo. Entonces, ¿qué hacemos los adultos? ¿Para qué? Y los adultos que estamos adentro de las instituciones educativas, y los adultos que están tomando decisiones por fuera de las instituciones educativas para que pase lo mejor allí. ¿Qué hacemos los adultos? ¿Qué hacemos? Ahí quería consultarte, porque volviendo al tema de la transformación educativa, en esa entrevista con la diaria que viste después de que renunciaste, decías que tenías falta de libertad, y que durante el proceso de implementación de la transformación educativa, tu capacidad de asombro como que se veía desbordada. ¿Qué es concretamente, en estos dos puntos, lo que te pasaba? ¿Por qué sentías falta de libertad y por qué te asombraba tanto lo que estaba pasando? Sí, te agradezco la pregunta, porque viste que cuando yo empecé a hablar, hablé de un problema de forma y un problema de contenido, y el problema de forma no lo había abierto. Y ahí está, cuando hablamos de forma, hablamos de gestión. Es decir, ¿cuál es el estilo de gestión de la administración? Hay un tema en la gestión de cómo se ha llevado a cabo, o cómo se lleva adelante la comunicación. La comunicación, para mí, está demasiado preocupada por el afuera, por eso lo del marketing, y la comunicación hacia adentro es una comunicación demasiado pobre, a veces con muchos puntos ciegos, y además no hay una concepción de que el entrecruce de ideas va a enriquecer las decisiones. No está esa concepción, no está esa concepción de autoridad. Hay una concepción de autoridad en que la autoridad es la que decide, manda, y el resto aplica. En realidad yo no estaba acostumbrada, primaria no estaba acostumbrada a lo largo de todos estos años, a que hubiera una forma de gestionar tan autoritaria y tan unidireccional, en la que te enterabas muchas veces, la mayoría de las veces yo no me quería acostumbrar a eso, de las decisiones que se iban a tomar a nivel macro a través de la prensa. Como un ciudadano más, está bien, somos un ciudadano más, pero si estás adentro, adentro de la cocina, tendrías que considerar o tener alguna posibilidad, primero de opinar con respecto a cuál sería el mejor procedimiento, y también para apropiarte mejor de esa decisión que se va a tomar para poder explicársela a los demás. Porque hay que entender también qué significa ser inspectora técnico, o sea, qué significa la inspección técnica. Que es una institucionalidad, yo lo vengo diciendo, que existe desde la década de 1960, para mí es una estructura que tiene primaria, que si bien es muy piramidal, uno la puede hacer horizontal en la medida que aplica o que cree en una gestión mucho más democrática. Porque más allá de que la organización pueda ser piramidal, tú le das la impronta que deseas darle en virtud de tu ideología. ¿Ese cargo técnico es el cargo técnico más alto que hay en primaria? Claro, es el cargo más alto que hay en primaria que se obtiene por concurso. Es decir, primaria, si hablas de la carrera profesional, vos podés pasar mediante concurso, desde maestra, directora, inspectora de zona, inspectora departamental, nacional y regional. Y esto que usted dice, que se enteraba de algunas decisiones por la prensa, ¿quiere decir que el ámbito de decisión estaba directamente en el codiceño y era estrictamente político, o que había un asesoramiento técnico que venía por otro lado y que de alguna forma se puenteaba la inspectora técnica? Sí, yo creo que es un poco de los dos componentes que tú nombras, ¿verdad? Es decir, hay una fuerte decisión política que yo también digo que está muy apurada. Los procesos de la educación son lentos, por más que queramos apurarlos, siempre van a ser lentos, porque es ir generando conciencia. Yo siempre defino que la educación es generar conciencia de por qué hago lo que hago y cómo lo hago y cómo repercute en mí y en los demás, ¿no? Entonces, hay una fuerte responsabilidad política gubernamental. A mí me gusta siempre aclarar dónde está lo político, ¿no? Porque en realidad en este país hablamos mucho de lo político como el político partidario. Y en realidad la educación es un hecho político, ¿sí? Es un hecho político. La salud es un hecho político, ¿verdad? Ahora, había un complemento de esas cuestiones y también, indudablemente, hay todo un grupo de asesores en Codicen, que son los que están impulsando la creación de todos estos documentos de la transformación curricular, que son los que, indudablemente, asesoran hoy por hoy las autoridades políticas de Codicen. ¿A quiénes ustedes, por lo menos en los productos que han emanado, no respeta demasiado porque dijo que adolecen del síndrome de la idiotez, que la transformación curricular adolece del síndrome de la idiotez? Claro, es un término filosófico, ¿verdad? Que yo utilizo, porque además creo que si hay algo que le está faltando a la discusión y al debate sobre la educación es, digamos, que la virtud de dudar, la virtud de preguntarse, la virtud de debatir, que eso hace a la filosofía. Ese prefijo idio quiere decir propio. Entonces, implica, yo me escucho a mí mismo y sigo por el carril que quiero seguir más allá de lo que esté sucediendo. Yo siempre digo, tuvimos dos años de pandemia en el que tratamos de hacer lo mejor posible para no desvincular a nuestros niños y niñas. Indudablemente, la brecha entre aquellas familias que podían estar con el niño y podían acompañar a aquellas otras que no podían se hizo bastante contundente. Si bien uno puede decir, hicimos lo mejor que pudimos, creo que no nos genera la satisfacción de tenerlos juntos y tratados equitativamente, dándole lo que precisa a cada uno desde el lugar que necesita. Pero en realidad, ese prefijo idio habla de eso. Yo no escucho, no quiero que me interrumpan, no quiero que me digan algo diferente a lo que yo creo. Entonces, para mí es una pena, porque en realidad, cuando primaria, que tiene toda esta experticia y esta historia, el territorio te habla permanentemente, te está hablando permanentemente, te está denunciando las cuestiones que nos pasan. Y también te explicita claramente los tiempos, el tiempo o el tempo, el tempo de ese proceso. Y a mí me parece que cuando no se escucha, o es porque estás muy apurado, o porque no te interesa, o porque lo único que te interesa es que te digan que sí. Y ahí aparece otra política que estuvo circulando bastante tiempo, que es como una especie de la política del miedo, una política del miedo, del rezongo, de la hostilidad. En el cuerpo docente. Claro, se genera como algo relacionado al miedo, en el que aparece, bueno, ¿qué es el docente? ¿Es un aplicador o es un intérprete de la política educativa? Sí, yo leí ayer que salía en la diaria una nota que se le hizo a un asesor del Banco Mundial, y hasta él mismo decía, si los docentes no se compenetran de lo que hay que hacer, entonces no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. Más allá de que había grandes diferencias ahí, porque cuando él hablaba de competencia y contenido. Selva Pérez, ex-inspectora de primaria, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes. Yo repito siempre que estoy muy preocupada porque nos faltan niños, y nuestro país tiene que impulsar una política pública para la familia, para la natalidad, porque precisamos niños para amanecer, como dice Biglietti, y creo que todos los adultos tenemos que ponernos a pensar fuertemente en eso. Muchas gracias. Ahora cuando se le... ¡Gracias!